Y mira lo que dice, nadie os prive de vuestros premios, porque es así, cuando uno vive en la santidad del Evangelio, aleluya, y en la libertad de los hijos de Dios, que no es libertinaje, como decía también, porque eso lo expliqué en la carta a los filipenses, que Pablo hablaba de eso también, de que hay quienes, cristianos modernos que confunden la libertad que tenemos en Cristo con el libertinaje, la libertad que tenemos en Cristo está gobernada por la palabra y el Evangelio, y todas las cosas que Jesús les mandó que se enseñaran, pero el libertinaje es ya una idea moderna de muchos llamados creyentes, que ellos piensan que son libres y que ya no tienen que someterse a nada, ya no, ya, todos lo pueden hacer, y que bueno, Dios pagó el precio por ellos y ellos son salvos, y ahí sale, claro, siempre es salvo, y tantas cosas que han devengado de esa idea equivocada. Y así, amén, ya no obedece, y vamos a ver más, me dice, nadie os prive de vuestros premios, porque es así, aquel que se empieza a someterse, hermano, a cosas que la vida no nos manda a hacer, aleluya, amén, entonces pues empieza a caer más bien en un lazo, que en vez de ser favorable, le va a ser en contra, y lo va a limitar a poder cumplir los planes de Dios. Gracias. 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 Gracias.